Muy buena gente, se viene, se prende la wea. Hoy volvemos a jugar en esta serie maravillosa de la ala Z en soporte y nos toca Aurelion Sol. Ahora, antes de empezar a explicar el funcionamiento de Aurelion Sol como soporte nos vamos a dar cuenta que tenemos un Zed de ADC y ustedes dirán, ah bueno, piqueo Zed porque piqueaste un Aurelion no, no, el chabón lo piqueo desde el principio y ni sabía lo que iba a ir yo así que no sé, me otro en esta línea. Bueno, entonces vamos con un Swain en mid, una Evelyn en la jungla, un Orn en top y nos enfrentamos contra una Yumi y una Seri que creo que van a ser bastante rompebolas un Veigar, una Talilla y un Viego. Bueno, ¿qué decir del Aurelion Sol soporte? Bueno, primero que lo voy a llevar con estas runas que bueno, como tiene un par de stuns lo veo bastante bueno para dar un poco más de utilidad después tenemos la Q que stunea en Aria y se hace gigante si la combinamos con la E y me parece muy bueno eso, ¿no? hay que saberlo usar después tenemos la W que son, bueno, las mierditas esas estelares que tenemos alrededor que van girando que yo creo que con un Relay da mucha utilidad también bueno, la E que es eso que nos desplazamos y después tenemos la Ulti que ralentiza y también stunea un poco o es como un Knock Up, no sé cómo explicarlo pero bueno, empuja y bueno, me parece un buen campeón de soporte lo que pasa es que yo creo que está un poco en la mierda este personaje porque hace bastante que lo habían nerfeado y no se usa tanto y la verdad que creo que hay mejores campeones realmente como para llevar de anti-meta de soporte pero está bueno, lo he usado un par de partidas ya las dos las gané no salí con el mejor score, vamos a ver en esta pero la gané y fui de utilidad así que bueno, vamos a ver cómo nos va lo que me da un poco de miedo es la Yumi esta que va a curar un huevo pero no importa, no importa bueno, y el C de este que no, vamos a ver qué carajo hace porque realmente los melee abajo siempre lo terminan sufriendo a menos que seas muy pro y te mandes con todo pero vamos a ver me estoy recagando de hambre o sea, estoy filmando esto estoy grabando esto antes de comer y estoy muerto de hambre, no sé espero que la partida termine rápido y dure poco así me voy a comer algo porque me hace ruido a la panza a ver y tarda tres años esto encima ahora para cargar bueno, nos vamos a hacer de primer ítem seguramente el mandalorian este yo le digo mandalorian como era el mandato imperial seguramente me voy a hacer un sonias quizás por el veigar por la ulti pero voy a tratar de priorizar el rely después del mandato y bueno, vamos a ir viendo vamos a ir viendo en la marcha si hace falta hacerse no sé una redención una cosa para curar pero yo creo que no es necesario un corta curas quizás habría que hacerse bueno, empezamos con bueno, si, lo que ponía en el recomendado unos potis este ítem y vamos a acompañar al Swain que no sé qué quiere hacer nos subimos la Q de principio nos da un tirón perfecto todo normal en la grita del invocador nos metemos acá que yo esto no sé si yo esto no me acuerdo si se ve como bueno le hicimos flashear me sirve me sirve el flash no sé si la estuneaba realmente pero bueno ah el Swain viene a bot el Swain viene a bot bueno me gusta más que el set la verdad aunque el set contra un Veigar no sé cómo la pasa sinceramente pero me gusta más el Swain está fuerte ahora a ver cuándo lo llegue a usar porque recién voy por la A o sea, imagínate hasta que llegue a la S voy a tardar bastante pero bueno a lo mejor cuando sale ya no está OP es que si le cago el Blue espero que no se le resete porque le estaba pegando con la mierda esta no sé por qué me empezó a pegar a mí pero bueno cosas del del Lolete ¿no? vamos a hacer señales de que estos no están ¿qué es el verso de ese? ahí está ¿qué onda? ¿dónde está? ¿está FK? bueno me acabo de comer mucho daño porque creo que los niños me estaban pegando también voy a guardear acá la tarilla igual no creo que venga a gankear por ahora pero no tengo ni idea a ver se está yendo para el lado de bueno bastante nice nada está muy fuerte el Zoin ahora menos mal que vino el Zoin algo está muy fuerte me llevo ahí un par de minions y bueno bien primera sangre bien 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 eso me gusta acá no no me quiero arriesgar mucho porque no tengo tanta vida como para tanquearme un par de torretazos esto está guardeado me voy a quedar tipo por acá como para ir huyéndole casi se usaron todas las potis esto ya igual tienen el 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 extenuar creo que ya lo usó pero todavía tienen el el de la yumi y el ignite me parece que tampoco o sea solamente usaron el extenuar no sé si llegaron a flashear ahora no me acuerdo puede ser que sí bueno el veigar se fue a guardear ahí ay qué lástima que usé el stun antes mira voy a volver a guardear acá buenísimo matamos es muy bueno el combo porque este stunea yo le meto el stun también como está de farm bueno no se me atan iguales también yo le saco un par de minions no sé bueno acabo de sacar una kill y acabo de flashear ay qué lástima qué lástima bueno este me metió un ignite que trae la vida y la verdad fue bastante trae eso o sea flashear ahí para matarla y aparte no me tendría que haber quedado la kill yo me parece que se lo tendría que haber dado al otro bueno qué nos vamos a hacer teniendo en cuenta que somos el aurelion vamos a hacernos esto ah no qué dije el mandato estoy diciendo unas botas nada botas mira la E todavía no me la subo quizás me la subo ahora pero realmente con con esta línea igual por ahora es medio al pedo yo diría la E si la vamos a usar la usamos como para gankear como para ir a ayudar a otra línea pero acá en línea por ahora estamos bien buenísima me quedé recallado ahí porque dije la voy a cagar se llevó está bien se llevó un paro de kills así que nos viene genial esto está muy fuerte el sueño o sea yo estoy como acompañándolo o sea no en ese sentido el Aurelion está bien por lo que o sea lo están viendo no es un mal personaje de soporte pero acá el que se lo está marcando vamos a ser honestos es el es el suene esto lo podemos hacer y podríamos vaquear también a ver estamos bastante bien de maná y de vida ya me puedo tomar esto bien la buena ulti del coso ahora bueno nos acabamos de llevar también otra kill eso está bueno stuneamos un poquito y nos vaqueamos yo aviso que me voy que no tengo mucha vida ni mucho maná y él tampoco tiene maná la serie poniendo a qué hora hago daño o sea yo sabía que la serie estaba fuerte no sé si la habrán nerfeado en estos días bueno ya tenemos el mandato vamos a hacernos el rely de una vamos a empezar porque estamos bien dentro de todo vamos a dejarlo ahí un coso de esto me compro esto y vamos para allá yo sé que la serie mete el tema es que no sé si en early estaba fuerte yo creo que es más de mid lane de mid lane digo de mid game voy a voy a ayudar acá podría ir acá se adelantó bueno me la llevé estoy bastante bien en esta partida de kill la otra iba como el ojete bueno este ward al pedo bueno este ya puede estar solo acá la yumi no sé dónde está realmente pero no le quiero robar estos minions ahí va ahí está pero no fuera de joda las dos partidas anteriores la gané pero en score fui muy mal no es que lo haya jugado mal tampoco pero bueno me acuerdo que una fue contra un draven que nos hizo mierda en la botlane después el equipo la terminó ganando y la otra la otra como fue creo que la otra teníamos una caitlin una morgana o alguna cosa así un brand no me acuerdo ahora muy bien y la sufrimos bastante pero pero digamos que la del draven aunque me fue mal la pude recuperar la partida y no la jugué mal o sea la que jugué mal realmente fue la segunda hay que mala hay que mala ahí le re muy feo a la ulti ahí le re mal pero bueno vamos bien vamos bien por suerte me estoy quedando toda la kill pero bueno no pasa nada o sea meto mucho aunque no parece meto bastante como me estoy maxeando la Q podría intentar gankear al veigar antes de baquearme a ver total hasta que llegue el otro bueno lo intenté me como un par de plantitas y bajamos de nuevo arriba como van arriba creo que va bien bueno flasheó la Yumi no sé dónde está la Yumi está medio trolleando ¿no? ¿dónde está la Yumi? los dragones celestiales vivimos y morimos el revestimiento de torretas está por caer ay no no vi el daño que me habían metido pero bueno bien salió bien no había visto el daño que me había comido si no tiraba el sonias o sea entonces estaba como medio cegado la Yumi ¿qué onda? está con el viego al pedo ¿no? bueno ahora vamos a ayudar seguimos con el relay entonces ¿no? porque estaba pensando podría hacerme el sonias si eso lo completo pero vamos a ayudarlo un poquito hasta que el sony va bien vienen todos vamos a hacer vamos a hacer esto bueno no sé si le pegué bueno bien nos llevamos dos kills murió el horn lamentablemente creo que se apuró un poco en pegar yo creo esto se lo vamos a pullear vamos a aprovechar a pullearselo así pierde minions el viego ¿tiene TP el viego? sí y tiene el heraldo acá me llevo un poquito de de la torre uy se hicieron el dragón un cagadón eso me quedo por acá porque me parece que esto ya no está guardeado así que me estoy quedando bueno seguimos seguimos con nuestro rameo tengo para curarme me puedo quedar todavía hay que tener cuidado con la talilla que no vaya me salvé sí bueno hay que tener cuidado también con el veigar a ver las kills de top igual me las merecía porque empecé ahí la teamfight por así decirlo la peleita la empecé yo y el son y es todo así que me merecía ahí por lo menos una kill me la merecía después entiendo si la otra te la podría haber dejado pero sos una horna así que no pasa nada hay que tirar esta torre la verdad está por salir el heraldo a ver si podemos matar bueno me tanqueé ahí yo sin querer pero sirvió deje farmear si esto hay que sacarlo a este lo podemos matar yo estoy con poca vida pero bueno perfecto bueno tengo que vaquear porque no me quiero arriesgar a quedarme era era bastante obvio que me quería focus era el video o sea venía con poca vida pero bueno quería baitear aunque no tenía el soño será arriesgado no sé cuánto daño tiene el chabón aunque vaya 0 3 bueno nos metemos estas botas por el or digo nos metemos las botitas esto lo podemos deshacer no perdón estas putillas podemos vender y podemos ir comprando algo para hacernos esto el heraldo este no sé si llegamos ya sinceramente nada ni me voy a calentar en hacerlo o sea voy guardar acá el viego este que quiere otra vez huyar acá vamos a joderlo la yumi que se la pasa viniendo con el viego no sé por qué bueno vamos vamos yendo para abajo ahora hay que guardar un poquito más que no lo muere 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 ahora le puedo tirar ulti No, estaba ahí. Era obvio que se había ido abajo, pero bueno, puede que venga el viejo ahora por acá atrás. Vamos a ir con el equipo, porque si no... Creo que estamos alargándolo demasiado esto ya. Vamos a tratar de romper esto. Esto se lo hace. Está el dragón. Podemos ir al dragón. La verdad. No tengo para sacar Wards. Lo avisamos por las dudas. ¿Esto llega ahí? No, no, no. O sea, me da asistencia por lo otro, pero... Esto también lo podríamos hacer, ¿eh? Uff, me acaba de salvar el ojete la... La abelina ahí, ¿eh? Las estrellas jamás se alinean para nadie. Salvo para mí, por supuesto. Nos compramos esto y... Bueno, vamos a empezar a... A volver a ir con el Swain, me parece. Que va muy bien también. Ya ayudamos bastante en el top. Así que vamos a... Bueno. Una lástima. Está el coso acá, ¿no? El viejo. No le quiero robar más kills a nadie en lo posible. Porque si, ¿no? No sé qué me marco. Que dejó un guard o algo. Esto lo guardeo por las dudas. Me voy a quedar acá, porque... A ver, puedo ir al bot a matar a la otra, pero... Siento que sí fueron a FK. Algunos. La serie está en la mierda, ¿eh? Ah, no, ahí está. Mete un huevo la Aurelion, ¿eh? O sea, me sorprende lo que mete. ¿Por qué no se usa tanto este personaje? O sea, va escalando, obviamente. Al principio quizás no mete tanto. Pero tiene utilidad. Realmente lo veo bien. O sea, me está sorprendiendo. En esta partida. Yo creo que depende contra qué te enfrentes. Igual, como dije al principio, yo creo que esta partida ayudó muchísimo a tener Swain. Que está bastante roto ahora. ¡Ay, qué cagada! Me tiré ese ítem. La Yumi igual está retroleando, no me jodas. O sea, yo creo que... Podrían haber salido mejor de línea. O podrían haber hecho algo mejor. Y la está retroleando a esa Yumi. A ver. Puedo comprar el Sonias. ¿Cuánto me queda? 150. ¿Qué hago? A ver si puedo llegar a farmearme algo de acá y me lo compro rápido. Así ya lo tengo para alguna teamfight o algo. Lo suyo sería ahora pujear el bot. E ir para el dragón y varón. ¿No? Eso sería lo indicado. Ahí va. Tengan cuidado. Yo no estoy. No sé por qué están peleando. Yo les voy a marcar que voy para el dragón. Qué sé yo. Si quieren boludear ahí en la base. A ver, estamos bastante fuertes. Pero... A la Yumi, sinceramente, le voy a... Le voy a ignorar. O sea, me da igual la Yumi esa. Está retroleando. Es más, parece que ya la ganábamos. Mirá. Hicieron un desastre acá. Es hora de darles un espectáculo. Es un espectáculo. Mirá, mirá. 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 se escuchaban todo bueno GG wellplay, la verdad muy buena, muy buena partida salimos muy bien de bot el sueño está roto, hay que decir la verdad para mi lo dejaron bastante fuerte y bueno nada gente Aurelion, Aurelion support espero que les haya gustado la partida es un buen personaje si lo quieren usar pero con cuidado no arranquen boluden pero no lo usen seriamente porque hay mejores así que bueno nos vemos en el próximo capítulo de la ala, está en soporte creo que toca asir así que bueno, ahora me voy a fijar así que bueno, nos vemos dale like y suscríbete para subir más videos así además también podés seguirme en mis redes sociales como en Instagram Twitter y también en Twitch los espero en el próximo video y y y y y y y y y